Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 14 de noviembre al domingo 20 de noviembre del año 2016. Antes que nada quiero agradecer de corazón a corazón a cada uno de ustedes que se mantiene suscrito o sea suscrito a cualquier red social, sobre todo a YouTube. Y bueno, como sabes, antes de comenzar armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de estas cartas. Me guío por mi intuición al escoger la carta, esta es la carta que salió y que escogí y me sigo, estas primeras como viste son de Doreen Virtue de la Virgen María y me sigo con el set de mis cartas, escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Quería comentar un poquito lo que nos va a pasar el próximo año en cuanto a numerología. El próximo año en numerología nos va a tocar un 10 en karma. Karma es la parte que debemos de trabajar un poco más. Como en este año fue un 9 que representa el amor incondicional y el servicio, el próximo año nos toca un 10 y el 10 representa al maestro, al primer maestro, al primer gurú. ¿Y qué significa esto para nosotros? Esto significa para nosotros que nos están pidiendo desde ahora ya a sacar al maestro dentro de nosotros, a reconocer a nuestra divinidad, a reconocer nuestro Cristo interno. Yo como lo estoy entendiendo, viendo lo que pasa social y políticamente, mundialmente y localmente, hay cada vez una polarización mayor de la sociedad. Mucha gente no se siente representada por sus gobiernos, hay mucho enojo y de hecho odio y se está distanciando mucho la gente. Y bueno, en este año nos tocaba realmente el amor incondicional y el unirnos. Entonces, bueno, nuestro trabajo el próximo año es sacar al maestro lo que tenemos dentro de nosotros para que realmente hagamos brillar nuestro ser de luz, ¿no? No estaré esperando que llegue un salvador externo como Cristo o un político, sino realmente estaré allá de nosotros como individuos, hacer el trabajo de luz. Y de ahí esparcirlo hacia los demás. No solo para nosotros, claro que empezamos por nosotros mismos, pero de ahí hacia los demás. Yo sí estoy entendiendo qué es lo que está pasando. De hecho, con esta polarización que está existiendo en la polarización que está existiendo en la sociedad o en las sociedades, hay mucha gente que se está retrayendo y como que se está metiendo en sí misma, ¿no? Este, y no de una manera ególatra, sino realmente de repensarse y revaluar las cosas. Ha salido muy seguido en las lecturas de los jueves, de las meditaciones que hago, el arcángel Israel. Y cuando sale este arcángel, que es uno de los arcángeles de la muerte, significa que es el arcángel de la transición, ¿no? Y me llamó mucho la atención, justo con las elecciones de Estados Unidos, un momento de transición hasta el 20 de enero que Donald Trump ya sea realmente presidente de Estados Unidos. Es un momento de transición y eso obviamente influye mundialmente, siendo uno de los países más poderosos del mundo y tiene repercusiones, ¿no? Lo vemos en la economía aquí en México, pues el peso se devaluó más del 10% por el miedo de muchos accionistas y demás. Entonces, bueno, le apuestan más al dólar que al peso. Pero dejaron un poquito la economía y la política fuera, pero es lo que hemos manifestado. Este, con esta disociación que hay, esta polarización de la sociedad, esos extremos cada vez mayores, ¿no? Para mí es un ejemplo a no seguir. Y hay muchas personas que me han llegado a contactar y me han preguntado, bueno, ¿y qué hacemos, no? Si sentimos que se está dando la oscuridad en vez de la luz. Y el primer paso es la aceptación. Aceptar que lo que está pasando es lo que realmente está pasando, ¿no? No negarlo, sino realmente aceptar. Esta es la situación que estoy viviendo o que está pasando, es una realidad. Pero ya aceptándolo podemos hacer el cambio también, ¿no? Y este cambio, este, me refiero al cambio en general, ¿no? Este, de la oscuridad a la luz. Y varios maestros, Chopra y demás, están diciendo algo muy similar a lo que yo estoy diciendo ahora. Que realmente no puede haber después de la oscuridad más oscuridad. Después de la oscuridad obviamente debe de haber luz. Entonces, si estás trabajando con la luz, a lo que quiero llegar es no te desesperes. Que digas, bueno, si estoy trabajando con luz porque no se está manifestando este resultado, esta luz en mi trabajo o en mi mundo o en mi realidad, ¿no? Tarde o temprano se va a ir reflejando. Recuerda que aparte de tener un crecimiento espiritual individual, lo tenemos colectivamente. Y lo tenemos colectivamente, este, también en diversas generaciones. A cada generación le toca algo diferente, ¿no? Y en su totalidad como humanidad. Entonces, bueno, estamos en ese momento de transición, volviendo al Arcángel Israel. Y el Arcángel Israel, su función, una de ellas, son varias, una de ellas es cuando trasciende un alma, es consolar a los seres que quedan atrás en este mundo. Y por otro lado, darle paz y tranquilidad al alma que va a trascender, ¿no? Este, que esté tranquila, que todo está bien, que no tenga miedo y que no se sienta abandonada. Entonces, hay mucho apapacho de parte del Arcángel Israel. Mucho consuelo, ¿no? Entonces, bueno, este, a mí me ha llamado la atención que Israel ha salido tan seguido. Y nos están diciendo en los Arcángeles, es un momento de transición, ¿no? De mantener la paz, la tranquilidad, la cordura. Y realmente el mensaje genérico es el amor. Este, la unificación, la paz. Y por más cursi o irreal que te pueda parecer, es a lo que venimos a este mundo. A dar esa luz, esa paz, esa tranquilidad, ese amor, ese bienestar. Entonces, bueno, si políticamente tú eres demócrata y estás en total desacuerdo con el resultado de lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, este, acepta la situación, es algo que ya es una realidad. Y darle la oportunidad a Trump, nunca sabemos, puede ser que sea un muy buen presidente y nada más haya sido un fanfarrón. Y todas las cosas negativas que estaba diciendo y todas las actitudes que asumió, nada más eran parte del show, ¿no? Y en realidad puede ser un buen papel. Vamos a darle la oportunidad. Vamos a tratar de dejarnos de juicios y prejuicios y de dejar que las cosas se den y fluyan. Recuerda que todo tiene una razón de ser. Entonces, este, pues hay un plan divino también. Y entonces creo que es importante, hasta cierto grado, una resignación, pero no una resignación en cuanto a sufrir o haber perdido una batalla, sino una resignación de que hay una sabiduría mayor a la nuestra que saber lo que está haciendo y qué es lo que está pasando, ¿no? Y si trabajas con la luz y crees que no estás obteniendo los resultados deseados o no se están manifestando, este, ten paciencia, sí se van a manifestar y se van a reflejar tarde o temprano. Y no podemos hacer más que lo que hago yo también. Yo nada más puedo influenciar a mi círculo inmediato y llenarlo de luz y no soy político ni estoy en la escena social que pueda tener, este, un alcance tan grande para influenciar a más gente como el Dalai Lama o el Papa, pero dentro de lo que es mi capacidad irradio la luz, este, con mucho amor, por ejemplo con estos videos, ¿no? No puedes hacer más que dar lo mejor de ti, darte un mejor esfuerzo dentro de lo que tú entiendes y sacar al Maestro que hay en ti brillando con todas las virtudes y todos los dones que te han sido dados. Esto es para calmar un poquito a la gente que anda con ese nerviosismo, ¿no? De qué es lo que va a pasar. Y ahí para mí el mayor mensaje es mantener nuestra fe en alto, de que todo está bien, de que la Corte Celestial nos protege y nos ama. Y por otro lado, saber que somos hijos de Dios. Este, y bueno, como cualquier papá, ¿no? El papá o la mamá procura a sus hijos y los ama incondicionalmente. Entonces tenés esa certeza de que eres amada o eres amado incondicionalmente y que todo está bien al fin y al cabo. Mantén tu fe en alto, ¿ok? Bueno, por último, sabes, escojo las cartas de los arcángeles, el oráculo de los arcángeles. Y escojo una carta como mensaje adicional de todos los ángeles para todos nosotros. Y quería hacer esta mención, este, que normalmente no hablo mucho de estos temas políticos. Pero sí es un fenómeno que se está dando ahorita. Lo noto en las redes sociales, en mi círculo inmediato y demás de los comentarios. Y que se está como que acrecentando un poquito más el odio y este, el despecho, ¿no? La venganza un poquito de, mira, pues este, mi ego me dice tal situación y entonces yo voy a reaccionar de tal manera porque tú llegaste a ofenderme, ¿no? Ahorita me refiero específicamente con Donald Trump y el muro hacia México y todos los indocumentados en Estados Unidos. Pues no dejes que tu ego te gane en esa situación y mantente en paz y tranquilidad y todo va a estar bien al fin y al cabo. Muy bien, comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas. El mensaje de la Virgen María dice Jesús. Miren, hablando justamente de maestros ascendidos o maestros. Así se ve la carta. Y dice lo siguiente, I pray for Jesus' help and guidance with this situation. Yo oro por la ayuda y guía que me pueda brindar Jesús en esta situación. Entonces, bueno, yo justamente creo que pedondea lo que estoy diciendo, ¿no? No, no orar a Jesús en un sentido de por favor sálvame o por favor ayúdame, sí, claro, ayúdame o apóyame. Pero es más bien desde apóyame o ayúdame a reconocer a la divinidad dentro de mí, ¿no? A empoderarme, a sacar lo que yo tengo dentro de mí para que ese maestro que hay dentro de mí florezca y brille en su totalidad. ¿Ok? Bueno, para el lunes y martes miren cómo se van conjuntando. Crecimiento, conciencia. Dice Arcángel Zatquiel. Arcángel Zatquiel, ayúdame para que mi crecimiento y experiencias sean sutiles y amorosas. Vivo en conciencia y expando mi luz. Creo que está bastante claro la carta y el mensaje. Zatquiel justamente, aparte de trabajar el crecimiento espiritual y el despertar de la conciencia, también trabaja el perdón. Entonces, bueno, yo creo que es importante también perdonar, ¿no? El perdonar de que, pues, no se dieron las cosas como yo esperaba. Y a mí me recuerda un poquito, porque somos como niños, ¿no? Y la corta celestial en este caso serían nuestros papás. Como cuando como niño te recibías un regalo y estás esperando, qué sé yo, el helicóptero electrónico padrísimo que habías visto en la televisión. Y abres con todo el entusiasmo del mundo el regalo, porque aparte coincide con el tamaño. Y resulta que es una colección de libros. Y guau, la decepción del mundo, ¿no? No me gusta leer, me dieron libros y esperaba el mega super helicóptero. Y hay un cierto resentimiento, cierta decepción. Pero imagínate cómo se sienten los papás, ¿no? Que creen que dieron un gran regalo y, pues, les se llenan de tristeza. Entonces, bueno, hay un dicho que dice en español que no hay mal que por bien no venga. Entonces, a veces pensamos que una situación es negativa y en realidad es positiva. Déjate sorprender por la vida. Y perdona, ¿no? Perdona a quienes crees que te hayan ofendido y perdona situaciones que no puedes cambiar. Suéltalas, ¿no? El desapego. Muy bien. Miércoles y jueves la carta nos dice dinero. Y ese es Arcángel Ariel. Y dice lo siguiente. El bienestar económico no está peleado con el crecimiento espiritual. Al contrario, es una manifestación del mismo. Gracias por los tesoros. Y bueno, en este sentido, obviamente dice dinero y es la riqueza física, ¿no? Pero para mí siento que también puede ser la riqueza como tal, ¿no? La abundancia, los tesoros, el redescubrir nuestros tesoros, nuestros valores que nos es... que valoramos en nuestra vida, ¿no? Aunque no puedo negar de que puede ser que te saques la lotería o llega un dinero inesperado. Muy bien. El viernes, sábado y domingo, la carta dice sanación, sanador. Y dice lo siguiente. Arcángel Rafael, tienes todas las virtudes para sanar esto. Nos está diciendo Rafael. ¿Has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros. Entonces, bueno, el sanar una situación es armonizar una situación. ¿Y cómo armonizas la situación? Bueno, es como lo que dije al principio. Primero aceptándola, ¿no? Luego perdonando y soltando. Y al final armonizando la situación. Y para finalizar, el mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen años, muchas felicidades y bendiciones. La carta dice, Angel Therapy, terapia angelical. Y es nuevamente el arcángel Rafael. Y dice lo siguiente. Give your cares and worries to us angels. Danos tus preocupaciones y miedos a nosotros los ángeles. Allow us to take your burdens. Y permítenos cargar con tus besos, con tu peso. Así se ve la carta. Entonces, bueno, como sabes, este, lo que también plasmo en el libro, el invocar a los ángeles es invitarlos a que entren a nuestra vida. Y los ángeles están aquí. Su misión es ayudarnos y apoyarnos incondicionalmente. Pero la única condición que nos ponen es que les lleguemos a invitar, a invocar, ¿no? Ellos no pueden interceder por su libre albedrío en nuestras vidas. Entonces, bueno, invítalos a que intercedan por ti, que te ayuden a mantener la paz, la tranquilidad, el amor incondicional, a redescubrir al Maestro que hay en ti. Está como muy, muy claro para mí el mensaje de, hasta así dice, terapia angelical. Bueno, de realmente esta semana hacer un trabajo interno, espiritual, profundo, sacando al Maestro dentro de nosotros, ¿no? Crecimiento espiritual, riqueza, de los tesoros que hay en tu corazón, explorarlos y dárselos a todo el mundo y a ti mismo o a ti misma. Y con eso, a través de eso, sanamos, armonizamos, ¿no? Conjuntamos. Entonces, bueno, creo que está muy claro el mensaje. Te deseo una muy, muy buena semana. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. No, 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 no. No, 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 no.